Le queremos dedicar a toda la juventud, a toda la gente joven una chacarera que Facundo se la dedicó a todos los jóvenes para contarles que la música nativa no es una cosa de viejos sino una cosa de todos los chicos, que es nuestra raíz cultural de la vida y del canto. Para todos los jóvenes entonces si de cantar se trata. A ver, con vitillo y con machaco yo aprendí la chacarera la cantaba todo el día allá en Santa Campo afuera Andando por payo gata de changuito ya sabía que aunque nos llenen de gringos ellos no los cambiaría Me rodeaban la guitarra, bombos y trajes de gaucho Pucha que lindo le queda a todos estos paisanos Si ya tenés veinte años y no sabes decidirte Evite para el folclore, no hace falta que te imites Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejo Si sos joven pero me teme, no aflojarle ni un momento Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe No te aflijas perdónalo, no conoces sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años afinando una guitarra Llévate todo el folclore por donde quiera que vayas